En AOG Channel seguimos conociendo todas las novedades, todas las actualizaciones que van sucediendo minuto a minuto en esta exposición. En este caso, la edición impresa de AOG Diario, por supuesto con toda la cobertura que fue ayer la gran inauguración de Argentina Oil & Gas 2017, con la presencia del ministro Juan José Aranguren y también con Ernesto López Anadón, el presidente del IAPG. Ambos fueron protagonistas de esta gran inauguración y aquí, en la edición impresa del diario, pueden tener toda la información, toda la cobertura de lo que sucedió. Recuerden retirar su ejemplar en forma gratuita en los diferentes puntos ubicados aquí en el predio de la Rural.